El origen del maíz, leyenda boliviana. En tiempos antiguos, cuando los andes se extendían cubiertos de un verde exuberante, la leyenda relata la historia de una mujer con mellizos, Guaray el varón, que personificaba al sol, y Yassi, la niña que encarnaba a la luna. Estos juguetones niños un día se aventuraron lejos de su hogar para explorar el monte. Sin travesía los llevó a perderse en una vasta planicie donde se cruzaron con el mismísimo Ñandú Tumpa, el dios Ñandú, que vio en ellos una posible compañía para su padre divino, el Ñandero Tumpa. El Ñandú Tumpa, en un veloz movimiento, capturó a los niños en su carrera, y se elevó en el aire en un intento de volar hacia su padre divino. La madre, al escuchar los angustiosos gritos de sus hijos, se apresuró a buscarlos y llegó justo a tiempo para presenciar cómo el ave mítico alzaba vuelo con sus hijos. Aunque se esforzó por detenerlo, la velocidad del Ñandú y su poderoso despegue superaron sus esfuerzos, y sólo pudo aferrar los dedos pulgares de los pies de los pequeños. Arrastrada por la fuerza del Ñandú durante varios metros, la madre quedó en la tierra, con los únicos tesoros que pudo retener, las puntas de los dedos de los pies de sus hijos. Su impotencia era palpable mientras observaba cómo el Ñandú desaparecía entre las nubes con sus hijos mellizos. El tiempo pasó y la madre llena de dolor y tristeza tuvo un sueño revelador, en el que el Ñanderú Tumpa, el dios padre, le instruía a sembrar los pequeños dedos de sus hijos en su terreno. Movida por la divina voluntad, la madre llevó a cabo las tareas encomendadas por el dios padre. Luego de un periodo de lluvia y sol, surgieron del suelo plantas altas y esbeltas, con hojas afiladas como lanzas. Estas plantas portaban frutos con granos de variados colores, blanco, amarillo, morado y más. Con el tiempo estos frutos se convirtieron en la esencia de la dieta de las comunidades guaraníes, un regalo que el dios padre había otorgado. El maíz se convirtió en el epicentro de sus celebraciones y festividades, un motivo para compartir la felicidad y practicar el convite entre todos. Los guaraníes adoptaron el maíz como parte fundamental de su identidad, considerándose a sí mismos hombres y mujeres del maíz. En estas comunidades, la vida giraba en torno al maíz, buscaban tierras de maíz, basaban su dieta en el maíz y tejían su cultura y poder político en torno al valor del maíz. De esta manera, la leyenda del origen de la planta de maíz se fusiona en una narrativa cautivadora, que explora la unión entre lo divino y lo terrenal, la pérdida y la esperanza. Y como un regalo de los dioses, se convirtió en el sustento y la esencia de una comunidad. Gracias por unirte a nosotros en este video. Dale like, suscríbete y comparte nuestro contenido. Nos vemos pronto en nuevos videos llenos de misterio. Hasta la próxima, seguidores de la oscuridad.